Dios que perseverando, hay luchas, hay luchas, tentaciones, hay todas cosas, va a pasar, pero nuestro mente hay que llegar en la mente, aleluya levanto mis manos para agradecerte, una vez más sola eres que va a encantar, pero a los hermanos que vienen de Nevaj, que el Señor les bendiga, es un gusto saludar, un privilegio grande estar con nosotros nosotros lo mismo en el área de aquí, hemos llegado allá por Sanquil, varios lugares allá por Nevaj, pero Dios les bendiga a todos, buenos aplausos a papá Dios en esta noche y a su nombre pero hermanos por favor no usen sus manos si no hay que estar eso aleluya adoran a Dios con todo su corazón gracias señor gracias mi lindo Dios vamos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo bendito Jesús bendito Jesús bendito Jesús una vez más bendito Jesús 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 Gracias Jesús Gracias Señor Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Mucha de gloria a Dios Un poquito más de ese gloria a Dios por favor Díganos gracias Señor Por tus bendiciones Por tus bendiciones Por tus bendiciones Ayúdalo más Gracias por veintiocho años A sus doce y a tres Ayúdalo más Y prosperalo más Te levanto las manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Me mando mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Al que puede decir gloria a Dios Dicen aleluya Gracias Señor Bendicelo más y ayúdelo más Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Amén 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 Señor Por ayudar Amén Amén A ver Y por bendecirme Por bendecirme Dicen al Señor Por ayudarme Y por bendecirme Por bendecirme todos los días yo les bendigo a todos hermanos porque nos saludamos con cuartos aplausos a los hermanos que están bien yo sé que miles, miles de los hermanos que están bien, que están escuchando que van a desear de mucha bendición mi corazón te quiere expresar Señor este alabanzo que alabia que adore a Dios que triste una persona cuya tú es Dios ¿saben por qué? Dios te va a bendecir que me acuerdo yo quiero algo testificar que me acuerdo pero me gusta adorar a Dios testigo hermano Pastor Juan es que yo quiera servir a Dios con todo mi corazón y Dios te va a bendecir entonces Dios te va a bendecir cuartos aplausos a papá Dios y a su nombre aleluya 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 Una alabanza de adoración Es lo que canta para ti Señor Mi corazón te quiero adorar Lo que yo siento Una alabanza de adoración Es lo que canta para ti Señor Y a la pared Mi salvador Tú eres mío Mi corazón La alabanza de adoración Mi amor Mi corazón Más, 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 por favor Con este canto quiero decir Que yo te amo Con el corazón Más, 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 más Una alabanza de adoración Es lo que canta para ti Señor Más, 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 más Con este canto quiero decir Que yo te amo Más, 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 más Un alabanza Es lo que canta para ti Señor Más, 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 más Te alabaré Más, 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 más Y alabanza de adoración Más, más, más,удra Más, 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 más Bendice a tu pueblo Dios Gracias Señor Si aplausos a Dios Más, más, más Si es que tú que echar el Espíritu Santo Por la noche que te le ves Si tienes que cobrar esa rica Ni más que echar Dios Más, Jesús Más, más, más Gracias Dios que es un bien De poder y autoridades Gracias Dios que te hagan Gracias Dios que te hagan Para que te hagan más A través de este alabanza Yo quiero animar la agrupación Vos en el desierto Con este alabanza dice Mira que te mando Mira que te esfuerzas Seas Siervo del Señor Vamos, vamos, dedica conmigo Mira Mira Seas Mira que te mando Que te esfuerzas Seas valiente Valiente Yo estoy contigo Dice el Señor No te dejaré Dice el Señor Si van a cantar Con las corcas Mi buen Jesús Irá contigo ¿A dónde puedes con él? Y ¿Qué tal ¿Verdad? ¿Verdad? ¿HeVerdad? ¿Verdad? ¿Yo no sé? ¿Verdad? ¿Verdad? y 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 ayúdame 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 San André, San André, San André, San André Y en su nombre hay poder 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 Y en su nombre hay poder En su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y eso es, él es poder de Dios Y eso es, él es poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Y Dios está aquí, y Dios está aquí Mi Dios está aquí, mi Dios está aquí Está para sanar, está para librar, está para consolar Juegos de cayendo, juegos de cayendo, juegos de cayendo La esencia de Dios, la esencia de Dios, la esencia de Dios Mi Dios está aquí, mi Dios está aquí Mi Dios está aquí, mi Dios está aquí Esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Decíbalo, recíbalo! ¡Más! ¡Un ramamán, se entiende! Esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios Mi Dios está en lo can, mi Dios está en lo can, mi Dios está en lo can ¡A la gracia! ¡Un ramamán, más! ¡Más! ¡Uh! ¡Recibale tu bendición, dice Dios! ¡Recibale tu bendición, dice Dios! ¡Más! ¡Uh! y sin mal y sin quichar a Dios sin apenas mal y quichar a Dios te adoramos, te adoramos, te adoramos más Jesús, bendícelo, llénalo, llénalo Espíritu Santo, Espíritu Santo ministro de tu pueblo Dios